¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa Muchísimas gracias por seguirme en nuestro canal Ya casi llegamos a los 12 mil suscriptores Gracias a todos ustedes Vamos a hacer un video como a ustedes les gusta Corto, preciso y a la medida De las preguntas más frecuentes que me han hecho Sobre los dictámenes ST3, ST4 Muchísimas gracias a todas las personas que nos han tenido la confianza De asesorarnos con nosotros Aquí está pasando el WhatsApp Exclusivo para las personas que se quieran asesorar con nosotros Seguimos cobrándolo de hace dos años Aparte con un descuento Recuerde que somos un contador Una abogada Y un servidor Una disculpa por ahí por el ruido Lo que pasa es que está lloviendo un poquito muy fuerte Acá en Michoacán Vamos a comenzar Sobre las preguntas que más me han escrito Y sobre lo que me han Preguntado más frecuentemente En el dictamen ST3 y ST4 ¿Puedo trabajar? ¿Puedo seguir trabajando? Bueno A todas las personas que me han hecho esta pregunta En el dictamen ST3 Que ya sabemos que viene Proviene de un riesgo de trabajo Y ya lo hemos explicado Incluso aquí está un video que subimos recientemente Sobre la actualidad de los riesgos de trabajo En el dictamen ST3 Si puedes seguir trabajando Sea con tu patrón Con otro patrón O por ti mismo ¿Sí? Y este dictamen te permite Seguir cotizando En su momento Para tu pensión de cesantía y vejez Al contrario del dictamen ST4 No te permite seguir trabajando Y tampoco te permite Este El dictamen de cesantía y vejez Quien guste asesorarse con nosotros Con todo el gusto del mundo Para que salgan de dudas ¿Debo de renunciar? No Mis amigas, amigos No Recuerden Que el finiquito Es una de las cosas Que pocas personas O muy pocas personas Saben Que las ventajas Que las ventajas que tienen Cuando se les entrega un dictamen Definitivo Sea sea ST3 o ST4 Son varias las cosas Económicas De las que van a gozar De las que tienen derecho Una de ellas Una de ellas es el finiquito Que les va a entregar su patrón Conforme a la ley No es renuncia voluntaria Ni que ande Israel Ya estás tú enfermito Ya estás malito De tu columna De tu hombro De tu cráneo De tu corazón Suficiencia renal Ustedes saben Que hablamos Con todo respeto En este canal De las enfermedades Ya De tu glaucoma Ya renuncia a Israel No Es Un Finiquito Compañeros Nos tiene que finiquitar En el dictamen ST3 Como en el dictamen ST4 Cuando sea De manera Definitiva Definitiva Si En el dictamen temporal No nos tiene que dar de baja Esto con fundamento En el artículo 498 Y 499 De la ley Del seguro social Si Hay también por ahí La ley federal del trabajo Nos protege ¿Cuántos dictámenes temporales Me pueden dar Irra? Me preguntaba un señor Es que ya llevo Dos de dos años Y uno de un año El dictamen temporal Al definitivo Amigas Amigos ¿Qué tiene que ver Y cuál es la diferencia? Simple y sencillamente Es Cuando El médico De salud En el trabajo En base al expediente En base a su exploración En base a la metodología Que tiene el instituto Para hacer un dictamen En el cuestionario Que se realice Y todo esto Ven que la secuela Y o enfermedad Puede dar un buen pronóstico Y se pueden dar de alta Entonces les pueden dar Hasta 3, 4, 5 Dictámenes temporales De un año O de dos años Irra ¿Esto se puede gestionar A que me lo den Definitivo? Sí Claro que sí Asesorándose Con un buen asesor Para que este asesor Mediante Ustedes Estudie su caso Y pueden meter Un inscrito Al H Consejo Delegacional ¿Qué es el H Consejo Delegacional? Todos los institutos Todo el INSS Pese a que es nacional En todos los estados Chucatán Chihuahua Baja California Norte Sur Michoacán Jalisco Todos los estados Veracruz Norte Veracruz Sur Aguascalientes Tamaulipas Nuevo León Todos Todos Nayarit Colima Todos los estados Tienen este H Consejo Delegacional Que es Un comité Formado por 5 o 6 Personalidades Que tiene la facultad Jurídica De decir ¿Sabes qué? El dictamen Israel está anulado Hay que revalorarlo Nuevamente ¿Sabes qué? El dictamen Israel Si hay que subirle El porcentaje Hay que revalorarlo Ese porcentaje Está muy bajo Es el único Ni el director De la unidad Ni el médico De salud Del trabajo Ni el coordinador Médico Ni este Ni el otro El H Consejo Delegacional Y esto se hace A través de escrito Aquí están Con gusto Asesorarse Con nosotros Con todo el gusto Todo el mundo Saben que Bueno Es un honorario Pero somos Tres personajes Aparte La gente Que nos apoya Hacia los oficios Y todo eso Pues prácticamente Esto lo hacemos Por ayudar A nuestra gente Muchas personas Saben Que yo fui paciente Igualmente Fui médico Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Honrosa y orgullosamente Lo digo Por 12 años Desafortunadamente En el 2001 Tuve un problema De salud Por eso me pensioné Entonces yo ya He vivido Este viacrucis De la pensión Como paciente Y como médico Por eso los entiendo Perfectamente Sé que el paciente Ya anda hasta la madre Ya está cansado Enfadado Ya está harto ¿Sí? ¿Sí? De esperar las citas Que las incapacidades No se las quieren dar Que no le pagan Las incapacidades Que los estudios Que esto Que el otro Entonces Yo por eso Sí los entiendo Es la ventaja Que tenemos Contra otros asesores ¿Sí? Entonces Y aparte Por lo que cobramos Simbólicamente O sea Muchos asesores Tan solo Por platicar Cobran lo que nosotros Cobramos Que son mil pesos Ya por actuar Es otra cantidad Dicho por ustedes mismos Por los pacientes ¿Sí? Entonces Bueno Continuando ¿Cómo sale el porcentaje? Bueno ¿Cómo calculan el porcentaje? En el dictamen ST3 Amigas Amigos Acuérdense A las personas Que se han asesorado Conmigo Si no En los videos Que tenemos De ST3 Que ustedes Pueden revisar Este se va A calificar Conforme a la ley Federal del trabajo Artículo 514 Ahí van a ver Una tabulación ¿Sí? De las enfermedades De las patologías Perdón Que tienen Y Su porcentaje Y directamente Al salario Mini Al salario Con el que ustedes Copizan En el Instituto Mexicano Del seguro Social De manera Diaria Por eso Yo siempre Les insisto Amigas Amigos Buzos Estén Verificando En el instituto Si el salario Que están Percibiéndose Que los tienen Ahí ¿Sí? Si yo gano Israel 300 pesos Diarios Tengo que estar Cotizando 300 pesos Diarios ¿Sí? Nada que por abajito Mira Para evadir impuestos Para que no pagues Tanto impuesto Irra Mira 300 por aquí Por la nómina Y 200 en tu sobrecito Ahí Desafortunadamente Somos seres humanos Y todos estamos Expensas De un problema De salud Cuando viene El problema De salud Y cuando vienen Las incapacidades Es cuando Truena la bomba ¿Sí? De que Oye Me dicen Irra Yo ganaba Mil pesos Diarios Y cotizaba Mil pesos Diarios Pero Pues me tienen Registrado Con el mínimo Que actualmente Son 204 pesos 250 pesos Me tienen Registrado Con 300 pesos Yo ganaba 1500 Yo ganaba 800 pesos Y Entonces Estense Al pendiente Igualmente Su semana Es cotizada La semana Es cotizada Lo pueden revisar Rápido En la página Del IMSS www.inx.gov.mx Les piden Un correo electrónico Les piden Su CURV Y El lapso Es 72 horas Para mandárselos Ahí A su correo Electrónico Ok El porcentaje Del ST4 Ok Mientras sea Del 50 Al 74 Por ciento Va a ser El 35 Por ciento De su salario Haciendo De sus últimos Cinco años De las últimas 250 Semanas De cotización Un porcentaje Y de ahí Van a sacar Ese porcentaje Del instituto Por eso Muchas Menses Barea Si Otro Ojo Fíjense Cuando cambian De Este De salario Por favor Hablen con sus Con el personal De recursos humanos Oye Por qué Licenciada Licenciado Borri Cambió Ay Me equivoqué Somos seres humanos También Podemos equivocar Pero hay que Modificarlo Y rectificarlo A la primera Porque los Projecamos Podemos ser nosotros Por muy sanos Que estemos Por muy Situaciones No falta La situación Que en la calle Un borracho Sin quererla No choque Un accidente Un percance Sin quererla Ni de verla Hay tantas cosas Amigas Amigos Que nos toca ver Y más Este Ahorita que estamos Asesorando En toda la república Mexicana Muchísimas gracias Gracias por su confianza ¿Sí? Ok ¿Cómo impugno? ¿Y qué es impugnación? Perdón La impugnación Es cuando sale tu dictamen ST3 ST4 Y el ST4 Es negado Los artículos Más Comunes Es el 119 El 122 Y el 123 119 El que no estás enfermo Que no tienes la invalidez El 122 Que no tienes las semanas De cotización El 123 Con su fracción 3 Es que Ya estaba Ya tenías la enfermedad Cuando te aseguraron Y se impugna La impugnación Se hace al H Consejo El que saberla meter Fundamentarla Para demostrar Lo contrario En el ST3 Pues simplemente Se Impugna Ahí el porcentaje Que no estás De acuerdo A tus secuelas ¿No? Como varios casos Que actualmente tenemos Donde hay personas Que tienen lesiones Fuertísimas Y no puede ser posible Que le den el 28 El 24% El 18% Pues que va a ser Una persona ¿Qué vamos a ser Una persona Con el 20% De nuestro salario? Si tenemos familia Casa ¿Qué vestir? ¿Qué vamos a hacer? Ok En el ST3 Puedes trabajar Pero mientras Ocupa Mientras encuentras Trabajo ¿Sí? Si el patrón No llega A un acuerdo Contigo No te puede reubicar ¿Qué va a pasar? Entonces Por eso vale la pena Que te asesores Por eso vale la pena Que nos contactes Ahí está el número De teléfono Están los correos El correo es facilísimo El docisra Arroba Gmail Punto Go Punto Com Entonces Este Y les repito Con todo respeto El mundo El Whatsapp Es para las personas Que se asesoran Por favor No los aturen Preguntando Oye ¿Cuánto me van a pagar Por esto? ¿Cuánto tardan En pagar? Para eso Están en la página De YouTube Suscríbanse Ahí pueden pagar Ahí pueden Preguntar Lo que quieran La suscripción En la página De YouTube Es gratis Ahí pueden Preguntar Lo que ustedes quieran Ahí se les contesta Estamos también En Facebook El docisra En TikTok El docisra Suscríbanse Por favor ¿Qué ley Me protege Desde la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Artículo 4to Ley Federal Del Trabajo Ley del Seguro Social Reglamento De Prestaciones Médicas Nos protegen Los dictámenes ST3 ST4 ¿A qué tengo Derecho? Bueno Tienes derecho A muchísimas Cosas ST3 ST4 A tu atención Médica A una Mensualidad Económica Asegurar A tus señores Padres A tu cónyuge A tus hijos Hasta 14 años O 25 años Si estos están Estudiando ¿Sí? En su momento Retirar la FORE En su momento Si calificas A que quede pagado Tu Infonavit Asesórate Para ayudarte En todo esto Si tienes Seguro de Vida A una prestación Que se llama Invalidez Que anda entre Los 200 400 mil pesos Caja de ahorros Son bastantes Cosas Yo les digo Los pacientes Son como 5 o 6 Gotitas A lo que tienes Derecho Son Es un buen Dinero Para que Lo inviertas Para que Vivas de manera Tranquila Y aparte El instituto Cada mes Te va a estar Pagando ¿Sí? Este es un Eh Video corto Que les hago Con las preguntas Más Este Más Frecuentes Que nos hacen Por eso Lo quise hacer Estamos a sus órdenes Quien se guste Asesorar Estamos a sus órdenes Ahí está el teléfono El WhatsApp Perdón 352 143 71 Por favor Es exclusivo Para las personas Que se van A asesorar No contestamos Porque nos aturan Este Otro tipo de preguntas Es únicamente Para ponernos de acuerdo En horario En agendar las citas En el número de cuenta Y por favor Si tienen preguntas En la página de YouTube Con todo el gusto Del mundo Suscríbanse Por favor Participen En el súper Gracias Únanse Y pues bueno Yo les doy las gracias Y fa O los domar Los bendiga Y pronto Nos vemos Con más videos Díganme De que quieren Que las hagamos videos De que quieren Que hablemos Pues hemos subido Recientemente Un video Muy importante De la gestión Del ST4 Cuáles son Los trámites Igualmente Del ST3 Véanlos Están un poquito Tal vez largos Pero valen la pena ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo Ya no quiero hacer Los videos tan largos Para que los vean Todo ¿Sí? Entonces Para que los vean Todos La idea quede clara Por eso me Hablo un lenguaje Lo más Claro No tanto técnico Médico Sino lo más Claro posible Que los domar Los bendiga Soy su amigo El Doc Muchísimas gracias Compartan este video Porque ustedes bien Saben que esta Información De salud al trabajo De invalidez De presiones Hay muy poquita Compártanlo Tal vez el vecino La vecina El primo La prima El tío La tía Necesite esta información Les mando un fuerte abrazo O los domar Y los bendiga Hasta la próxima Amigos Amigas Bye